¡Hola, hola! Bueno, pues hoy les traigo un videíto muy diferente. Bueno, pues nos fuimos a la tienta y pues les voy a mostrar cositas que estuve mirando. Y pues aquí, como pueden ver, pues aquí hay muchas bolsas, muchas mochilitas para las chicas. Bueno, pues ahorita que se acerca el Día de las Madres, ¿verdad? Y pues este sería muy bonito un regalito así, ¿verdad? Hay muchas bolsas muy bonitas y de muchos colores. Bueno, pues de preferencia de cada quien, ¿verdad? De tamaño, color y estilo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estábamos viendo, había muchas bolsas muy bonitas, muy bonitas. Casi en esta tienda hay muchas bolsas muy bonitas seguido, ¿verdad? Y bueno, pues hoy las traje conmigo. Pues hoy es domingo y pues vamos a recorrer un poquito de la tienda, chicos. Y pues chicas, pues aquí les muestro. Hay muchas chanclitas o guarachitos, no sé cómo le digan ustedes. Pues yo les digo chanclitas. Hay muchos de muchos colores y este amarillito está bien bonito. Bien bonitos los colores. Hay mucha variedad de chanclitas. A mí todas me gustan. Yo uso mucho de esas chanclitas así, son bien cómodas para andar ahorita que viene el verano. Y pues ya no usa uno lo que son las pantuflas o lo que son los tenis, ¿verdad? Ya no más puras chanclitas, no más pues para estar aquí en la casa. Bueno, chicos, les cuento un poquito de esta tienda. Esta tienda no tiene mucho que yo la conocí. Yo creo que tiene como un año. Yo creo que me la recomendaron. Y este y la verdad me ha gustado muchísimo esta tienda. Este al principio pues no me gustaba porque había muchas cosas como que las cosas estaban muy tiradas en el suelo. Todo bien desacomodado, ¿verdad? Pero pues últimamente yo creo que se, pues no sé, a lo mejor ha ido más gente o no sé. Porque la mera verdad sí, ya las cosas están más acomodadas. Todas las cosas en su lugar y pues la verdad me ha gustado mucho últimamente esa tienda. Y la tienda no es muy cara. La tienda es muy económica. La tienda la mera verdad. Tanta ropa como para los niños, para los adultos, cositas. Venden de muchas, muchas cosas, variedad de cosas. Venden aquí tanto ropa, changlas, ollas, platos. A muchas cosas del hogar venden en esta tienda y pues la mera verdad sí. Me ha gustado mucho. Como esas chanclitas que están ahí, pues las chanclitas, hay chanclitas de 5 dólares, de 8 dólares. O sea, son chanclitas, pues la mera verdad, pues son baratitas. Y bueno, pues aquí llegamos donde están lo que es las cachuchas, los sombreritos para el calor, ¿verdad? Pues están muy bonitas. Y pues yo no andaba con la Miranda aquí porque la Miranda se juega con su papá. Porque si no, la Miranda iba a agarrar una cachucha. Porque a ella le encantan las cachuchas. Y pues como pueden ver, hay muchas cosas de decoración aquí. Hay muchas cositas bien bonitas. Bueno, pues aquí estamos. Llegamos donde están los tapetes para lo que es la cocina. Esos tapetes son para la cocina y unos son para los baños. Y pues están bien bonitos, bien, bien hermosos. Están muy bonitos colores. Y pues aquí encontré uno que me gustó mucho. Mucho me gustó. Pero pues también tengo uno parecido, igual que ese. Igualito así de ese color rojito. Nomás lo que cambia es la figura, nomás lo que es el gallo. Porque lo que yo tengo en la casa es uno con frutas. Y bueno, pues aquí llegamos donde están las toallitas para la cocina. Están bien bonitos. Hay de muchos colores. También tamaños. También hay unos chiquitos, unos grandes también. Bueno, pues aquí llegamos lo que es el área de los cuchillos, de las cucharas, de las abrelatas, de las ollas. Bien bonitos, bien bonitos. Están de varios colores, de varios tamaños. Me encantan. Bueno, pues aquí vamos. Pues aquí ya estamos en la tienda Walmart. Y pues aquí les muestro lo que son los jabones líquidos de varias marcas y de varios tamaños. Pues este que les estoy mostrando son suavizantes para la ropa. También huelen bien rico. Esos yo los he usado y huele muy rico también. Y pues por acá está el suavizante. Y pues este suavizante está grande. La mera verdad sí está muy grande. Y pues este cuesta $8.88 como pueden ver ahí. La mera verdad sí vale la pena. Y huele muy rico. Y dura mucho, te dura muchísimo tiempo, la mera verdad. Bueno, pues aquí, como pueden ver, aquí hay jabón en polvo. De varias marcas, de varios tamaños. Y también hay jabón en líquido también. Que tienen el Ariel, el Extra. Y pues también tienen el Foca en líquido también. Y pues este yo el día de hoy voy a llevar lo que es el, lo que es el Blancanieves y el Arcoiris. Pues aquí pueden ver el jabón en líquido también, el Clorox. Bueno, pues estamos en otra tienda. En esta tienda es de comida. Aquí venden de todo, de todo, de todo venden en esta tienda. En esta tienda se llama La Vallarta. Y pues esta tienda es muy conocida aquí donde yo vivo. Y pues este, venden muchísimas cosas. Tanto carne, verdura, fruta, pan, de todo, de todo, de todo venden. Es muy, la tienda es muy este, muy surtida la tienda. Y pues aquí es donde venimos nosotros. Y pues nos gusta mucho esta tienda. Bueno, pues ya aprovechando que estoy aquí en la tienda, pues me voy a llevar unas tres paquetitos de tortilla para mi semana. Son tortillas recién hechas. Y pues para mi semana, para no ser tortillas. Y pues nomás llegar en la tarde, pues hacer nomás la comida y calentar las tortillitas. Y listo. Bueno, pues les cuento un poquito. Esta tienda nosotros venimos cada, que sería como unas, unas tres semanas. Unas tres semanas por, porque, ah, como nosotros vivimos en otro lugar, en otro pueblo. Pues aquí nosotros estamos como unos 45 minutos de donde vinimos. Y pues este, casi no venimos seguido en esta tienda. Y pues ya que estamos aquí, pues hay que aprovechar. Ya que andamos por acá, pues llevar lo que es, lo que se necesita para la casa, para la semana. Y pues por lo demás que me haya, que me haga falta, pues lo voy a comprar allá donde vivo. Bueno, pues yo creo que sería todo. Muchísimas gracias por vernos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado el recorrido que les di en varias tiendas. Y pues muchas gracias. Y pues cuídense mucho. Y nos vemos en otro video. Bye.